Bueno, señores, la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de coger la calle para protestar y hacer de todo comienza a surtir efecto. ¿Por qué? Una protesta que había convocado el movimiento Marcha Verde para brindar apoyo a la Procuraduría General de la República en el caso Calamar. Esa protesta había sido convocada para este domingo, pero la misma fue suspendida. Los organizadores de esta manifestación de la Marcha Verde decidieron suspenderla porque dicen ellos que no quieren tener confrontaciones en la calle con militantes del PLD, quienes también están convocando para ir a respaldar a los miembros de ese partido que resulten o que están implicados en este caso. Así es que los miembros de la Marcha Verde decidieron, decidieron posponer, posponer esa actividad. Ellos dicen que la podrían hacer en otro momento. Y esta actividad es para respaldar a los fiscales que están actuando en contra de ese entramado que estaba acabando, acabando con todo. Pues el colectivo de Marcha Verde dice que podrían hacerlo en otra ocasión, pero que ellos no van a exponerse en la calle a tener confrontaciones con el PLD. El PLD tiene convocado para este domingo una asamblea de su comité central. Y después, en esa misma asamblea, van a coordinar las acciones y van a hacer varias protestas callejeras. Ya desde este sábado han estado haciendo manifestaciones de protesta en algunos puntos de la geografía nacional. Esta acción del PLD es la que ha motivado que el Congreso Morado de la Marcha Verde suspendiera o pospusiera esta actividad que tenían planificado. El PLD sí sigue firme, hará su asamblea y después de su asamblea también harán manifestaciones de protesta porque el PLD insiste en que los apresamientos que se están haciendo tienen carácter político. Y que las acusaciones que se están haciendo en contra de miembros de ese partido son de carácter político, son la forma de presionar que tiene el gobierno para evitar que el PLD siga haciendo su campaña. Esperemos a ver qué pasará este domingo con estas actividades que está convocando el PLD y qué pasará en el conocimiento de la medida de coerción que tiene previsto realizarse la mañana de este domingo y que se espera, pues, se les cante medidas de coerción a los implicados. El Ministerio Público quiere 18 meses de prisión preventiva para todos los implicados en el caso Calamar. Y en la solicitud de medidas de coerción en contra de los implicados en el caso Calamar, el Ministerio Público ofreció los testimonios de 65 personas, incluyendo a los testigos claves. ¿Cuáles son los testigos claves que tiene la Fiscalía? Francisco Pagán Rodríguez, Bolívar Ventura y Ramón Emilio Jiménez, que es mi milo. Tres testigos claves, uno que era funcionario, Francisco Pagán Rodríguez, y dos que eran contratistas del Estado. En la instancia, encabeza el listado de testigos Bolívar Ventura Rodríguez, Ramón Emilio Jiménez, mi milo. Y Fernando Crisóstomo Herrera, José Arturo Ureña Pérez, Francisco Pagán Rodríguez, Belquis Antonia Tejada, Batesimo Bruno Palamare Miese. Con el testimonio de Francisco Pagán, Bolívar Ventura y mi milo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, la PECA, busca aprobar la participación directa en los hechos de los imputados Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, así como Daniel Omar de Jesús Cabamaño y Vítor Matías Encarnación Montero, quienes eran funcionarios de importancia en el gobierno de Danilo Medina Sánchez. Esperemos, en horas, podremos saber qué va a pasar con esta medida de coerción que se está solicitando. Señores, gracias por su atención. Si Dios lo permite, mañana regresamos a una entrega más de este espacio en política. Como siempre, en los controles, Arnold Samuel, acompañado de extras. Nos vemos. Gracias por ver el video.